Queridos hermanos salvadoreños, siempre fue mi sueño mejorar la seguridad de mi colonia como nuestro país lo merece. Pero este fue un sueño que nunca pude realidad. En cuanto las pandillas se enteraron que buscábamos hacer de nuestros hogares lugares más seguros, empezaron a asesinar a mi familia. Mis tres primeros hijos, mis sobrinos, mi hermano, como los extraño y siento que les hayan hecho daño. Saben, siempre he creído en la justicia, por eso puse la denuncia cuando asesinaron a mi primer hijo, pero de 30 años de condena solo cumplirán 15. Por esto me tuve que venir a Guatemala, con miedo, pero con una maleta llena de ilusiones y esperanza. Aquí me abrieron las puertas, me reconocieron como refugiado, no les voy a mentir, la situación es difícil. Conseguir un trabajo con documentación de refugiado no es fácil. Y a mi edad me ha costado ubicarme en un empleo con ingresos fijos. Y le sigo haciendo frente a la vida y a seguir adelante, a pesar de las vicisitudes adversas en Guatemala. Todos los días extraño a mi familia, a mis vecinos, a mi querido El Salvador, a la gente, esperando que algún día podamos vivir sin miedos. Que yo no tenga que escapar de la muerte o que regresar a la casa no signifique darme por muerto. Con amor desde Centroamérica.